Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al programa de ADN, mi nombre es Marcos Díaz y espero que estés muy bien. Hoy te hemos invitado a mediamente especial, es Gonzalo Carrizo, ni más ni menos. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá andamos, muy alegres. Gracias por venir. Un placer. No, gracias a vos. Te voy a hacer un par de preguntas, tipo como caja negra, vamos a hablarle del marketing. Me gusta. ¿Estás para romper el hielo? Sí, obvio. Bueno, ¿cómo iniciaste en el mundo de la televisión y la radio? Empecé de muy chico, empecé a los 14 años, empecé como operador en realidad y después me fui metiendo más en lo que es la televisión. ¿Pero te gusta más lo que es operación o...? Ahora, en este momento, me gusta más estar ante micrófono que en controles, pero también lo disfruto, la verdad. Me gustan las dos cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión y la radio? Si se puede saber. Concretamente me gusta más la radio que la televisión, como que me estoy amigando recién ahora con la tele y las cámaras. O sea, ¿no te gustan las cámaras? Me estoy amigando en realidad, como que me estoy encontrando un poco el gustito. De la radio me gusta la originalidad que tiene, es el medio original de donde partieron todos los demás, entonces como que lo disfruto un montón. ¿Cómo te definís una palabra y por qué? Bah, qué fuerte. Fuerte declaraciones. Sí, sí, sí. En una sola palabra, no sé, pero yo siempre digo esto, que la sinceridad ante todo, entonces si me tengo que caracterizar por algo sería por la sinceridad. Bueno, ¿cómo te sentís en este nuevo método que tenés vos con los chicos de ponerle voluntad? ¿Cómo te sentís cómodo? Sí, muy cómodo. Bueno, somos amigos, básicamente, así que eso hace todo mucho más fácil. Y justamente es ahí donde me estoy amigando con las cámaras. Básicamente tengo una cámara en la cara. Claro, o sea, la tenés ahí del 2.0, literalmente. Sí, sí, sí. Se mezclan las dos cosas y eso es lo que más me gusta. Y el programa es básicamente cuatro amigos que se están riendo y vertiendo. Sí, sí, tiene su parte seria y estructurada, pero bueno. Después tiene su parte de humor. Sí, es más boludeo que otra cosa, pero sí. Bueno, está bueno. Está bueno. ¿Querés sponsorirla? Estamos lunes y viernes en 88.3 Radio Wox, ponerle voluntad. Listo, perfecto. Y la última pregunta. ¿Una pregunta que te hubiera gustado que te haga y no te dice? No sé, yo vine como entregado en la entrevista, como esperando... Ah, viniste entregado, mal. Sí, 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 sí. No tengo problema. Bueno, gracias, Gonza. Un placer. Ahora vamos a una tanda publicitaria y enseguida volvemos. ¡Sigan viendo! ¿Qué lo parió? Gracias, chicos. Nobles, teleoficial del campeón del mundo 2022. Y ahora volvemos para decir las últimas noticias de último momento. Noticias de deporte. Ganó River 2 a 0 contra Boca. El equipo de Michelis dominó casi todo el partido. Un pitido sobresaliente quedó corto. El resultado aguantó el sofocón cuando Almirón metió los titulares y lo liquidó. Enzo Díaz, triunfazo. Nacionales. Candela Francisco, campeona juvenil, femenina de ajedrez. La argentina de 17 años, consiguió una erótica victoria en el último minuto con la vulgara Veloslava Castreva. Internacionales. El actor Michael Gambon, a los 82 años, tras un ataque de neumonía, según un comunicado emitido este jueves en su nombre de su esposa Lady Gambon y su hijo Ferbus Gambon, informó PA Media. Locales. La escuela del Santísimo Rosario, ubicada en el barrio Saladillo, es un testimonio vivo de la historia y cultura de Rosario. Enclavada en zona sur Arijón 423, esta construcción fue testigo de generaciones que allí recibieron educación y guarda sus muros y recuerdos que la hacen única y que son testigos de una señoral de otros tiempos. La verdad que, bueno, acá tengo el coso, parece que tuviera algo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a una tanda de publicidad y sigan viendo. Un poquito más. Ahí, para. Desde ese preciso momento. Porque estamos orgullosos de ser la primera empresa láctea en obtener la certificación IRAN Bienestar Animal. Un reconocimiento a nuestro compromiso y al de los productores, que nos motiva a seguir mejorando para que estén bien cuidadas y con buena salud. Que estén bien alimentadas y que tengan un ambiente confortable. Porque las vacas bien cuidadas dan la mejor leche. Porque compromiso la serenísima bienestar animal. La calidad de siempre. Bueno, la verdad que seguimos con el programa. ¿Y dónde está mi conductor? ¿Dónde estás? Amigo. No, ¿qué te pasó, amigo? Pará. Me vas a arruinar mi cosa, amigo. Estoy bien. Perdón, perdón. Amigo. Sí. ¿Te tomaste la pastilla de la filialidad? Sí. Pero no era para este día, amigo. O sea, estoy cumpliendo el sueño, estoy en televisión y vos la estás arruinando. Pero me dijiste que era para hacer algo. Era para el fin de semana, amigo. Ah, no, yo llamo a la romera. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer. Sí. Yo vine preparado para esto. Y bueno. ¿Estás bien, amigo? Sí, sí. ¿Querés un poco de agua? Sí. Bueno. Perfecto. Vamos con un corte y enseguida volvemos. Que lo parió. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Bueno, soy un corte y enseguida acá. Y la cual quiere. Lo tiré acá en la mano, pero bueno, económicamente no me da. La situación. ¿Limpiemos a Naube la cara? Estamos mejor. Estamos mejor. ¿Qué te pasó, amigo? Contanos. No sé si da para contarlo en cámara. Contalo. Digamos que... Ya es un desastre. Así que dale. Lo que vos me diste para el fin de semana, ya lo usamos. Ojalá consumimos. Bueno, eso sí, creo que después lo renuncio. Dale. Bueno, Naube, ¿querés contarnos en las redes sociales? Dale. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. En Instagram, en Twitter, como arroba ADN. Y pueden etiquetarnos con un hashtag como ADN Responde. Y si no, nos pueden mandar por WhatsApp al 341-77-7074. Pueden mandar un mensaje por ahí y nosotros les vamos a estar respondiendo sus preguntas o los mensajes. Sí, amor, bien hecho. Sí, se acuerda el número del teléfono en el WhatsApp. Pero bueno, no pasa nada. Acá está en el programa. ¿A quién tenemos la ruta? A la de esos. 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 ¡Gracias!